Desde el 12 de mayo del presente año, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia tiene tres criterios para investigar los patrimonios de funcionarios y exfuncionarios. Uno, los casos que estén próximos a vencer al plazo de la prescripción del delito de supuesto enriquecimiento ilícito. Dos, relevancia del cargo, es decir, funcionarios de mayor a menor responsabilidad en los órganos de gobierno, incluye alcaldías y a quienes manejan fondos públicos. Dos, tres, casos graves de posibles indicios de enriquecimiento ilícito. Esa fue parte de la respuesta dada a la petición de Fabiola Fernández, que solicitó información a la Corte Suprema de Justicia sobre los criterios para definir a quién se investiga. Los criterios de la primera comisión, que creo yo que en mi persona era uno de los puntos más importantes, no se entregó y se dijo que no existen, por lo que voy a presentar una solicitud que me explica el por qué no tienen criterios de esa comisión. Esto incluye a la comisión primera integrada por dos magistrados y también incluye la segunda comisión integrada a cinco magistrados. Es decir, que hasta antes del acuerdo de corte plena de hace dos semanas no se contaban con criterios definidos. Que la Corte Suprema de Justicia haya tomado criterios en mayo de este año, hace un par de días, es decir, que a la fecha lo hacían. El criterio fue aplicar la Constitución y aplicar la ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios. La demandante solicitó una lista sobre los candidatos y de quienes se investiga actualmente información que no fue proporcionada. El oficial de información de la Corte Suprema de Justicia solicitó 10 días para entregar la lista si es que existe. Es decir, que cuenta hasta el 8 de junio para complementar la información requerida. Que yo me comprometo en este momento a solicitarle, a reiterarle a la decisión de prioridad esa información, que informe lo correspondiente, le informe que él me dé, entonces se lo entregamos a la ciudadana. La Corte Suprema consideró que, dado el trabajo que tiene la sección, consideraban prudente un plazo de entre 7 a 10 días. El Instituto acaba de fallar y se decide otorgar este plazo de 10 días. Actualmente se conoce extraoficialmente que son unos 29 funcionarios y exfuncionarios los investigados. Entre estos, los expresidentes Mauricio Funes, Elías Antonio Saca y el actual diputado Reinaldo Cardoza. Después del 8 de junio, el Instituto de Acceso a la Información Pública cuenta con tres días hábiles para dar una resolución final en este caso, el cual podría darse por satisfecho o solicitar nuevamente la información a la Corte Suprema de Justicia. En San Salvador, Giovanni Rojas, Meganoticias 19.